6 y 30 minutos de la mañana, Leonardo Grinspan, buenos días. Buenos días, señor Gonzalo, buenos días, profe, buenos días, Melisa, Foncho, a la audiencia de Panamá en directo, Arca Medellín, las chiricanas, en este martes, en el cual, por el lado de Panamá no tanto, sí está la preocupación, pero por el lado de Colombia, a lo interno hay mucho estrés, muchas dudas y mucho llamado atención por el tema de los migrantes, esa posición, esa apuesta de un alambrado en el área del Darién ha hecho que gran parte de los migrantes que pasaban y usaban Colombia como escala para llegar a Estados Unidos, pasando por Panamá, hayan tenido que quedarse varados del lado de Antioquia, y eso mantiene preocupados tanto a las principales autoridades en Antioquia, que no logran encontrar respuestas en el gobierno central colombiano. La información que existe es que hay reuniones entre Panamá y Colombia, Estados Unidos la subo ayer, pero la tensión en torno a cómo el gobierno de Petro no está pudiéndole responder a las autoridades locales que tienen que ver con los migrantes y la frontera con Panamá en el Darién, está subiendo la temperatura del país vecino, ¿no? Le voy a decir algo, Leonardo. El tema de migratorio para Gustavo Petro en este momento es poco. ¿Y por qué? Porque ayer se le caía al país con respecto a los vuelos. ¿Usted vio lo que estaba pasando ayer? Sin gasolina, señor. Y por un tema técnico, según él. Hoy supuestamente ya está todo en la normalidad, ¿no? Pero más de 50, 60 e incluso 70 vuelos cancelados por falta de gasolina. Bien. Profesor Edwin Cabrera, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Hoy, martes 27 de agosto. Ya terminó el mes de agosto, ¿eh? El octavo mes, ya. Este fin de semana ya inicia septiembre. Comienzan los meses que terminan en bre. No digan que no se los dije. En este país, cuando comienzan los meses que terminan en bre, el asunto comienza a relajarse un poco más. Es que ya saben. Comienza a prepararse. El tema de las migraciones. Me imagino que vieron ustedes las imágenes en España. Sí. Cómo evitaban, uno, las embarcaciones, y dos, los nadadores. Y llegaran, creo que a Ceuta. Es un tema muy vigente, muy actual. Por primera vez nos toca tan de cerca a nosotros aquí en Panamá por la vecindad con Colombia. Pero, ojo, es un problema que está en buena parte del mundo. No hagamos del problema panameño como que sea el alfa y el omega. No. El problema está en buena parte del mundo. Y en cada una de esas partes hay una explicación del por qué se dan estas migraciones. Así como aquí podemos elaborar sobre por qué está ocurriendo, por qué migran venezolanos, ecuatorianos, cubanos, haitianos. Podemos explicar porque estamos aquí en nuestra región. Allá también hay una explicación del por qué está ocurriendo. Como también en la otra parte, en el otro lado de Europa, en el otro extremo de España. Es un problema de buena parte del mundo. No nos enredemos en esa discusión. Porque si no, perdemos el horizonte en el debate. ¿Qué le pasa a Cristi? Se metía el receptor de Bicol que está haciendo señas. Ah. No, 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 no. Curva o recta. ¿Qué es eso? No, no, no. Estaba viendo el tema que tenía una luz que me estaba pegando en la cara. Buenos días. Con el debate que el profe estaba hablando. A mí nada más me gustaría agregar que hay un componente importante a las olas migratorias. Y eso, sobre todo en Latinoamérica, que no estamos muy acostumbrados, pero también al resto del mundo, es que los problemas migratorios y las olas migratorias no se resuelven solas. Para poder atacar el tema, requiere de cooperación internacional. En nuestro caso, en Latinoamérica, va a requerir de cooperación regional. Por dos cosas. Porque las olas migratorias se tienen que atacar desde la raíz. Usualmente tienes que atacar la razón por la cual las personas están migrando. Pero también en temas de seguridad, tiene que haber cooperación internacional para poder manejar las fronteras, saber quiénes están entrando. Y lo mejor sería siempre tener un plan en conjunto, cuando no es un problema, porque no es un problema solamente de Panamá, no es un problema solamente de Colombia. Es un problema regional, es un problema mundial. Como la misma manera en la que España no lo puede atacar solo. Incluso, por eso es que la noticia después de las imágenes, es que España está apostando, creo que fue el 66% han crecido la migración irregular en España. Y lo que está tratando de apostar España para atacar este tema es exactamente crear espacios de cooperación con una serie de países, con Mauricios, con Marruecos, donde sabemos que entre España y Marruecos ha habido mucho conflicto. Pero todo esto es para decir que este no es un problema que se puede hacer solo. Y a veces nosotros tenemos la mentalidad que Panamá es una isla y esto no es nuestro problema, entonces como no es nuestro problema, nosotros no vamos a hablar con el resto del mundo y es la misma un poco la actitud que ha tenido, a mi parecer, Colombia de no querer cooperar con nosotros con el tema migratorio. Y es algo que, si queremos realmente resolver el problema, se tiene que hacer de una manera integral y en conjunto. Indiscutiblemente que es así. Estos no son hechos aislados. Todos tienen una explicación, pero tiene la otra parte también. Tenemos que tener dosis, altas dosis también de solidaridad y de comprensión de lo que está ocurriendo. La verdad es que a mí me impactaron mucho esas imágenes de ayer en España y sobre todo la parte de los que se tiraron a nado. Uy, el bote que le pasa encima, usted vio eso, ¿no? Sí. Uy. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero bueno, hay que entender el tema. Hay que entender el tema. Claro, pero es que es un tema que se resuelve con seguridad, por supuesto, pero son muchas patas. No se va a resolver solamente con seguridad, que sí se tiene que reforzar, sí tienen que cambiar las políticas migratorias dependiendo de los países. Entonces, el sistema migratorio de Estados Unidos sabemos que claramente está obsoleto, pero no es solamente ese componente el que va a hacer que las olas migratorias dejen de pasar, ¿no? Entonces, es una respuesta muy complicada e integral, porque mientras la gente esté dispuesta a pasar por todo eso, a ese nivel de desesperación para irse de sus países, es difícil que las leyes o solamente la policía logre controlar ese flujo migratorio. Ahora, la pregunta que yo me hago es si como sociedad, tanto en Panamá como en la región, entendemos la migración, ¿no? Porque lo vemos como un tema que no nos afecta, que pasa por aquí, que se vayan, que no tiene que ver con Panamá, pero hay que ir solo de Arian y ver cómo ha cambiado la región y cómo ha cambiado la provincia, solo por el paso de los migrantes, por la ubicación de albergues, por aquellos que siguen el camino y no son enviados directamente al albergue transitorio. Me recuerdo cómo cambió Chiriquí cuando llegaron los cubanos y los haitianos, que quedaron varados también de aquel lado de la frontera y que tuvieron que dedicarse a laborar y a vivir en Chiriquí mientras los dejaban avanzar. Es decir, Darien y Chiriquí son las áreas más afectadas, porque son los extremos del país, en torno al paso de los migrantes y a cómo ha cambiado su sociedad en diferentes puntos debido a las condiciones que se han tenido que implementar para que pasen las personas. Pero hay quienes dicen, ojo, hay quienes dicen que la economía en Darien se ha movido. El problema es que aquí hay dos cosas que son siempre contradictorias y son dos problemas dependiendo de qué ángulo uno lo mire. Económicamente, la migración, y esto está más que estudiado y lo puedo decir porque no tengo, no hay ningún estudio que se haya hecho en materia económica que no diga que la migración no trae consigo crecimiento económico, en cualquier contexto prácticamente, por miles de razones, y esto es algo que está estudiado hasta la saciedad. Lo que sí trae consigo las olas migratorias son más bien problemas políticos y son dos cosas distintas porque en materia económica, si uno solamente redujera la migración, las olas migratorias a nivel mundial a un tema económico, claro, la migración trae crecimiento económico, eso es sin duda, pero es un fenómeno muchísimo más complejo, cultural, que es solamente un tema económico, y entonces, claro, lo que tú dices es cierto. Además, tienes dos temas ahí con el tema de la migración en Darien. Por un lado, sí, claro que trae crecimiento económico, pero por otro lado también está creciendo una economía paralela, porque había una necesidad en esa región, y ese es un estudio que se presentó. Lo hablamos aquí la última vez, lo hablamos aquí en algún momento, un estudio que ya se había presentado, y es claro, lo que está dejando de presente la crisis del Darien, ah, el reportaje del Financial Times, lo que está dejando de presente la migración del Darien es la ausencia en ciertos lugares del país de la capacidad del Estado, y lo que crea es una economía paralela, paralela, fuera de la estructura incluso legal de las normas del país. Eso lo dijeron en el Financial Times en un reportaje que hicieron muy bueno sobre la migración del Darien, pero son dos cosas distintas. El problema social que trae y político que trae consigo la migración y lo aclara a beneficios económicos. Bueno, y ayer, al mismo tiempo que vi las imágenes desde España, de pronto veo en el celular otras imágenes también de una embarcación correteando a otra y pensé que era lo mismo, y no, era Panamá, donde interceptaban una embarcación, creo que son dos toneladas de drogas. No, fue en Costa Rica. Pero era una embarcación parameña. La embarcación, la que intercepta es parameña. Ah, hace un momento ahí, la acabo de ver también en una pantalla. ¿El submarino? No, 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 no. Estoran dos barquitos de estos, uno grande, me imagino del servicio marítimo, y el otro más pequeño, que es en donde le capturan la cantidad de drogas. ¿Y por qué menciono esto? Porque fíjense, cuando uno lee todo lo que está saliendo de la operación Jericó, ahora viene un problema adicional, el tema del narcotráfico vinculado al tema de las migraciones. Fíjense entonces cómo se van entrelazando los temas. Me hizo recordar rápidamente cuando se pudo demostrar que la guerrilla colombiana estaba vinculada al narcotráfico. O sea, cómo estos hechos, que parecieran aislados, terminan teniendo punto de control, perdón, punto de contacto. En el caso, bueno, no es que trajeron toneladas de droga, pero hasta ahora lo que se ha estado publicando, se dice pues que hubo utilización de varios de estos migrantes para transportar la droga. Pero es que ese siempre es el problema de la inmigración irregular. Y por eso, en mi opinión, siempre lo que se debe incentivar a lo máximo posible es tener capacidad por lo menos o de regularizar la inmigración o de tener, exactamente, regularizar la inmigración. Porque cuando uno tiene una gran cantidad de inmigración irregular, no tienes ningún tipo de control sobre quién está entrando y quién está saliendo. Ni siquiera estás teniendo registro. Y ahí es donde nosotros vemos que los grupos delictivos, hablo mucho, por ejemplo, en Chile del Tren de Aragua, donde los grupos delictivos se aprovechan de este tipo de movimiento sin control de personas para, pues, hay una ausencia del Estado ahí. Y cuando hay una ausencia del Estado, de cualquier Estado, ahí hay una oportunidad de oro para los grupos delictivos. Pero la pregunta es, en las redes sociales, yo no sé si usted lo ha visto, profesor Leonardo Cristi, se están publicando algunos videos sobre el actor del nuevo director de Senafronta, en el cual deja entrever este video, hecho por alguien anónimo, de que le ha dado rinda suelta al Clan del Golfo para que haga y deshaga el Dariena. Se han elegido algunas áreas, dicen. Exactamente. Las mal llamadas autodefensas gaitanistas, que son las que controlan parte del Darien, al igual que algunas disidencias de la FARC y el ELN. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la posición del Estado panameño frente a estos tres grupos irregulares del lado colombiano? Que sin duda son los que controlan esa zona. Dudo mucho que el Estado panameño le responda a esa pregunta, ni en dictadura ni en democracia. Los estamentos de seguridad, como les gusta decirle a los periodistas acá, los estamentos de seguridad históricamente nunca dan razón de qué es lo que pasa en esa parte del país. Nunca. Ni siquiera cuál es la posición. Uno presume que es el combate a la delincuencia, al narcotráfico y a las guerrillas cuando entran al territorio panameño. Eso es lo que presumiblemente ocurre. Pero no hay certeza. Yo vi esa campaña contra el director, que no sé ni quién es siquiera. Y la verdad, la verdad, confieso que me pareció más una campaña. A mí también. Para querer fastidiar al señor, no tengo elementos para saber si es cierto o si es mentira. No tengo ningún elemento para saber eso. Pero, fíjese que, recordemos que desde la época de la dictadura militar, cuando la guerrilla allá en Colombia estaba en su apogeo, y luego, junto con la guerrilla, el narcotráfico, históricamente esa gente usaba parte de Darien para descansar y usaba Panamá, la ciudad de Panamá, para venir a hacer transacciones, para venir a traer a su familia, para venir a negociar. Aquí negociaron con el gobierno colombiano, incluso que cuando se puso de moda el tema de los extraditables, aquí en Panamá fueron donde le dijeron, mire, pagamos la deuda externa de Colombia y nos dejan en paz. Pero el Estado panameño, ni en dictadura, ni en democracia, entra a dar razones o detalles de lo que hace o de lo que no hace con la presencia de estos personajes de la guerrilla o del narcotráfico utilizando Darien o parte de Darien o aguas jurisdiccionales panameñas, etcétera, nunca, yo no recuerdo. Bueno, a ver, hay declaración de principio, vamos a combatir el narcotráfico, vamos a defender la soberanía del territorio panameño, eso es la de rigor, la de rigor. Pero yo no recuerdo información detallada de las autoridades correspondientes en su momento de, bueno, cuál es el punto sobre esto. Hay como una especie de tregua de paz, los que se informan, ¿no? Yo no creo que sea tregua de paz, yo lo que creo es que como que para los servicios de seguridad les es más fácil y más práctico no hablar del tema, en público, me refiero. Claro, obviamente. O no dar explicaciones, porque fíjense que en la misma sociedad panameña no es un tema. No. Ni el narcotráfico, ni la guerrilla colombiana. Ninguna de las dos cosas es tema en la sociedad panameña. Y los migrantes llegó por llegar, ¿no? Porque por las fuerzas, porque si no tampoco era tema. Pero estamos inundados de coca, ¿no? En la región. Eso es una realidad. Y hay que decirlo, desde que se firmaron los acuerdos de paz con la FARC en Colombia se duplicaron los terrenos en donde se cultiva la coca y ya ahora con el tema de la disidencia de la FARC, que es otro problemita que tiene Colombia, también ha crecido el tema de los cultivos. Complicado la situación. Y entonces, señor Petro, ¿qué? Pero le estoy diciendo que tiene un bollo con las aerolíneas, con Terpel y con Ecopetrol. Y con lo que habló también de la reelección, ¿no? Diciendo que en política nadie me gana. Ah, no, sí. Pero le voy a decir algo, Leonardo. Es que ayer, las declaraciones ayer de los voceros del gobierno diciendo que es que no había combustible porque la gente estaba viajando mucho. Es el típico recurso que utiliza un gobierno que no tiene excusa o tiene respuesta a un problema, en este caso como el de la gasolina. Entonces, que si es Terpel que está acaparando gasolina, que si son las aerolíneas, que si es la petrolera, o sea, de alguna u otra manera, que si es el turismo. Y eso ayer le explotó en la cara al presidente Petro. Pero digo, no tuvieron que hasta suspender a Avianca. Avianca tuvo que suspender los vuelos. No, 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 más de 70 vuelos, la TAM. Todo el mundo. Sí, qué locura. No, qué locura, ¿no? O sea, es que no sé cómo va a ser, qué locura. Es lo que pasa con la... Me imaginaba ayer que esa noticia ocurrió en Panamá. Yo me imaginaba al señor Gonzalo con dos tanques de gasolina cada lado de la mano. ¿Y para qué lo llevaba? Encendiendo el país. ¿Qué? Es que no hay excusa, no hay excusa. Por supuesto que no, eso deja muy mal parado a Colombia. Por Dios. Es una pésima imagen internacional. Porque yo no conozco los detalles más allá de lo que se ha publicado, pero tengo la impresión que es un tema estrictamente administrativo. Más que un tema de si están viajando mucho o lo que fuere. Yo creo que es un tema administrativo. Todo esto de la gasolina, en este caso puntual, el jet fuel, todo esto se planifica igual que cuando usted se para a la noche o en la madrugada y ve a los cisternas surtiendo a las estaciones de gasolina aquí en Panamá. No, entonces que si no tienen gasolina, que si tienen gasolina, que si la gasolina que necesitan los aviones no es suficiente en Colombia, que si tienen que importar, que si es Ecopetrol, que si es Terpel que está aguantándose su gasolina para no distribuirla, que si es Latam, que si es Avianca, que si es que la gente viaja mucho. No, ayer, créame Leonardo, créame que Gustavo Petro tenía un bollo encima. Pero es que se tiene un impacto hasta en la economía del país. Pero por Dios. Había ciudades que estaban sin conexión directamente, porque la única línea que llega es Avianca. Recorda que ese es un país en veces más grande que el nuestro, en extensión territorial. Y en efecto, como acaba de decir Leonardo, la comunicación vía aérea para ellos es más que... O sea, como que usted deja Brasil sin comunicación aérea un subcontinente como Brasil. Pero me da la impresión que hay gente más administrativa que otra cosa. Una negligencia terrible. Sí, seguramente. Terrible. Pero bueno. Oiga, hay Merni hoy. ¿Melissa? ¿Qué dice? Ahora sí. Hoy hay Merni. Todos los días van a tener Merni. Todos los días van a tener información. Y el Merni el día de hoy está como para Gonzalo. ¿Qué le pasó? Ahí sí. ¿Qué le pasó? Qué barbaridad el primer título. ¿Qué dice? Los Kennedy Panameños. Qué barbaridad. Yo leí y dije, no, Gonzalo, esto es para Gonzalo. Gonzalo va a disfrutar del Merni del día de hoy. De los dos primeros títulos del Merni. Kennedy Panameños es de una familia que Gonzalo admira mucho. Para decir que él es el vocero oficial de esta familia. Que me llegan a Washington entonces, ¿no? Así que creo que ya. Esa reunión ya está pactada. Ya les di bastantes pistas para saber. Si usted va a estar allá, igual que Cristi, el 5 de noviembre. Eso está pactado. Listo, perfecto. El siguiente tema que tenemos en el Merni para el día de hoy. De parientes, amigos y otros demonios. Y esto con todos los embajadores que se van a ir a los diversos países. Ya están saliendo los nombres, ¿no? Es correcto. Ya están saliendo los nombres. Si en el Merni en directo los van a poder encontrar. Le digo algo. Varios de esos nombres me llaman la atención positivamente. Y otros no les sorprende. Otros no. Otros sí me sorprenden, pero en negativo. Sobre todo por la expectativa que generó el propio presidente Mulino. Con respecto al perfil de los embajadores. Unos me llaman la atención, repito, en positivo. Otros yo digo, embajador. Ah, no, hombre, no. Seriedad. Yo ahí tengo algo que decir. Porque yo viendo los nombres, y si al final son los nombres que yo vi. Yo me acuerdo que aquí nosotros tuvimos el placer de entrevistar al vicecanciller Carlos de Baramán. Donde él dijo algo que a mí me gustó mucho. Y es, hasta el momento, el perfil de los embajadores. No solamente de los embajadores del país. Sino del cuerpo diplomático no ha sido el más adecuado. Cosa con la que yo comparto con eso que él dijo. Estoy 100% de acuerdo. Sin embargo, viendo los nombres que me han mandado a través de los días, tengo que decir que con algunas excepciones muy marcadas, me parece que es un poco más de lo mismo. Personas con muy poca o cero experiencia en termos diplomáticos. Algunas personas con muy poca experiencia profesional. Con claros vínculos a miembros importantes del gobierno. Que lo que parecieran, en algunos casos, y no quiero decir todos, pero en la mayoría de los casos, parecieran el pago de favores políticos. Más que lo que aquí tanto dijo el canciller, como ha dicho el vicecanciller y como dijo el presidente, personas adecuadas para los cargos. Yo he estado más sorprendida de manera negativa que positivamente sorprendida. Hasta el momento, y no lo quiero decir hasta que confirmen bien los nombres, pero si son los que yo he visto, estoy más negativamente sorprendida que positivamente sorprendida. O sea, entonces tenemos que Mario Boyd es el nuevo embajador en Colombia, ¿no? Sí, pero no lo lean, que la gente vaya al medio. Ya lo regañaron. Hay un poco de nombres que yo veo allí que yo digo, pero este señor no estuvo investigado, pero aquí este señor aquí metido, ¿está bien? Bueno, el siguiente tema que tenemos en el Merni en directo, si ustedes quieren conocer los nombres, entren a arcamediandirecto.com. El siguiente tema que tenemos, de vuelta al mundo real, este Merni le ha cedido las pistas al alcalde capitalino. Así que está relacionado a él, a Mayer Misrachi. Otro tema que tenemos en el Merni en directo, los cogieron out robando la tercera base. Y el último tema que tenemos para el día de hoy es rebelión en la granja. Esto tiene que ver con una estación. Oiga, yo le voy a decir algo, ¿no? Usted se fue de ahí y eso es lo que fue una implosión, ¿no? Yo no sé, ni quiero saber. Más nunca supe lo que pasó allí. Arcamediandirecto.com Mantente fresco en un lugar seguro, me enseñó un amigo mío. Arcamediandirecto.com Si tienen información, Merni en directo arroba gmail.com Y los que quieren que se los envíe, 6585-7122 y les envío el link directo. Vamos a aprovechar, hagamos el minuto informativo y regresamos con más temas. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. Son las 6.56 minutos de la mañana. El día de ayer el Pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de ley que establece el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para el periodo fiscal comprendido entre el 1 de octubre del año 2024 y el 30 de septiembre del año 2025. El presupuesto, que asciende a 5.600 millones de dólares, representa un incremento del 17.7% en comparación con el año fiscal 2024. El documento recibió el respaldo de 58 diputados y se espera que este martes sea discutido en tercer y último debate. Bienvenido a esta nueva semana, hoy lunes 26 de agosto, donde las lluvias con tormentas eléctricas estarán presentes. Hoy, iniciando con desarrollo de nubes de tormenta desde el mediodía. Atención hacia Bocas del Toro, Cordillera Central, Comarca Nove, Buglé, Chiriquí, Veraguas, Azuero, Coclé, y a finales de la tarde se esperan lluvias para la provincia del Darién. Esto debido a la zona de convergencia, que está sobre el país y que estará inestabilizando el clima. Dos ondas tropicales se están avanzando sobre el océano. Escucharemos hablar de ellas en los próximos días. Que tengan un excelente día. Soy Annette Quinn. A nivel internacional hay que destacar que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dio por rota las relaciones con Brasil y tildó a su presidente, en este caso Luis Ignacio Lula da Silva, de arrastrado y de querer ser el representante de los yanquis en América Latina. Durante una cumbre virtual con los jefes de Estado del ALBA, Ortega cuestionó a Lula por su posición crítica sobre el controvertido resultado de los comicios celebrados el 28 de julio, que consiguieron el triunfo al dictador Nicolás Maduro con 51% de los votos. Minuto informativo en Panamá en directo. 6.58 minutos de la mañana. Oigan, para los que me están escribiendo al 65857192 por el Merni, yo les estoy enviando un PDF que tiene varios links. En ese link ustedes van a poder encontrar los titulares de Panamá en directo. El segundo link es el Merni en directo. El tercero pueden ver el programa. Me gustó eso, Melisa. El tercero pueden ver el programa. Y el último, el cuarto, pueden escuchar el programa. O sea, las maneras tienen que hacer clic. Es correcto. Solamente tienen que darle clic. Eso yo se los envío. Eso me gustó, la vi hasta madrugada. Ah, es correcto. Eso yo se los envío. Entonces, para los que me están pidiendo, aparte el link ya se los estoy mandando en el documento. Y otra cosa es que estamos transmitiendo por Instagram también. Así que pueden vernos por esa plataforma. Ahora bien, ¿uno puede comentar el Merni aquí o no se puede comentar? No, porque después la gente no va y lo busca. Oiga, pero el tema de los embajadores, ¿cómo usted va a dejar por fuera comentarlo de los embajadores? Pero es que no sabemos si es verdad los nombres esos que están circulando. No lo sabemos. O sea, la verdad, la verdad, la verdad, no lo sabemos. El de Alemán sí es confirmado, ¿no? Sí. Tan confirmado como su conversación con Ellen Washington y de Cristian. Tan confirmado como eso. Eso ya se los tengo. Yo le voy a decir, viendo eso y viendo el Merni, la seafood house, ¿no? Funciona, ¿no? No se cabe. No se le ocurra hacer como a Ullo que nunca hago reservación en ningún lado. Está de moda. Está de moda. Está más de moda. Siempre está. Eso es uno de mis lugares. Sí, siempre he sido hechos coberturas ahí esperando afuera a personas ahí sentadas. Desde hace 15 años. Oye, usted sí es fastidiosa, Cristi. Dejá a la gente comer. Totalmente. Y usted paraba afuera esperando, ¿no? En mi época de periodista... Reportera. Reportera. Ahí esperé en más de una ocasión, esperé a alguna figura. Incluso Rubén Blitz le saqué una entrevista saliendo de ahí. Hace... En el 2014, 2013. Ahí esperándolo. Sí, ahora está más de moda. Y no se le ocurra no hacer reservación porque le dicen, no, qué pena, pero qué pena. Cuando estén confirmados los embajadores, Gonzalo, tendremos mucho que decir. Por lo menos yo tendré mucho que decir cuando se confirme en esos momentos. Hay dos nombres allí que me llaman bastante la atención, pero bueno. Ahora Cristi. Ahí yo tengo como tres o cuatro. Te voy a hacer una confesión porque yo reitero mi opinión. Hay nombres que me llaman positivamente la atención y hay nombres que me llaman negativamente la atención. Sin embargo, yo tengo ahora otra expectativa. Porque yo me había generado mi propia expectativa en base a lo que dijo el propio presidente Mulino y en efecto, como dijo Cristi, lo que dijo el vicecanciller, ¿cómo que es? Carlos de Aramán. Carlos de Aramán cuando estuvo acá. Dicho eso, ahora mi siguiente expectativa son los embajadores en Europa. Por lo que el presidente Mulino nos dijo en aquel día en la entrevista, que va a mandar a Europa gente que va a ir con una agenda definida de trabajo. Y por ejemplo, el embajador en Bruselas va a ser interesante saber quién va a ser. ¿Y ese nombre lo tiene ya? Sí. ¿Y cuál es? No sé. Es que ahí es donde yo soy sorprendida. El disparo rápido. Porque interesantemente, viendo los nombres que están en el Merni, que efectivamente son los que yo había visto, lo que me sorprende es que tienes buena gente, pero no necesariamente, porque no solamente tener buenos nombres, sino es dónde estás mandando esos nombres. Y como habían dicho, tanto énfasis en la parte europea de las listas, cuando veo uno los nombres de las personas, por lo menos las que se están manejando hasta el momento, en los países europeos, porque no solamente quién se manda a Bruselas, es quién hace el trabajo en los países individuales para llevar una estrategia a Bruselas. Eso es lo que yo iba a decir, porque también me interesa, por razones que nos han dicho y las expectativas que se han generado, por ejemplo, quién va para Francia, que debe ser una embajada un tanto más complicada en estos días, por la actitud que ha tenido Francia en contra de Panamá. Ahí es cuando yo veo los nombres, entonces no parece, por lo menos lo que está hasta el momento, y después sí son totalmente otras personas, me retrato todas mis palabras, me espomo, no hay problema. Pero los nombres que yo estoy viendo, por lo menos lo que se han manejado en los países europeos, no parece ser cónsono con esa estrategia. Yo sí quiero saber quién va para Venezuela, ¿ustedes saben quién? No, no hay relaciones. Pero no es que lo va a pensar cuando restablezca las relaciones. No está en la... Asumo yo que no está en la primera línea de preocupación de a quién van a mandar, porque si no hay relaciones. No veo que estén en el radar del canciller y del presidente, ¿quién va para Venezuela? Podrían estar a tener un nombre ahí bajo la manga, pero ¿para qué restablecer las relaciones? Pero yo sí insisto en que estoy a la espera de ver lo de Bruselas, lo de París, porque según la lista que circula, ya hay uno para España, hay uno para Londres. ¿Para Londres? ¿En el Reino Unido? Bueno, un ejemplo no, pero por ejemplo la ex embajadora de Panamá en Francia del gobierno de Cortizo, Isamari Sánchez, es una abogada que era especialista en temas de cumplimiento y todo lo relativo a los problemas que tiene Panamá con la Unión Europea, las listas y demás. Y en esa administración, tanto el ex director de la DGI como la ex embajadora estaban trabajando en conjunto para poder avanzar con el tema Panamá y las listas. Entonces, evidentemente, el nombre que suene para Francia también tendría que ser una persona alineada a este tema para ver qué se hizo y cómo se va a avanzar con todo lo que acontece entre Panamá y Francia y sobre todo la Unión Europea. Francia, Reino Unido, España, a mí me parece, si lo que dijo el presidente es cierto del interés que hay por parte del país de salir de la lista gris de la Unión Europea, son dos cosas. Primero, que un embajador no es una isla ni puede hacer el trabajo solo. Todo esto debería venir de una estrategia dictada por la Cancillería a sus embajadores a que la ejecute. Pero además, tienes que tener a personas, o en mi opinión, si este es el punto, no solamente en Bruselas, sino que cada embajador debería hacer un trabajo individual en sus propios países porque tienes que tener aliados. No puedes ir solo a la Unión, a Bélgica, a Bruselas, a decir, bueno, yo quiero pelear esto de esta manera. Claro, ahí es donde se toma la decisión. Pero si tú tienes un trabajo individual hecho, ¿con qué países tú puedes hacer alianzas? ¿Por qué? Entonces, ese es el trabajo del embajador. Por ejemplo, ese comentario que hacía Leonardo de la embajadora en Francia. ¿Qué necesitas en Francia? ¿Un embajador conocedor de estas normas, como dijo Leonardo, que la embajadora era conocedora? ¿Un embajador con un peso político que vaya a hacer el lobby, y no solamente el lobby de poner la cara bonita, sino enfrentar a la Cancillería y al Ministerio de Economía francés sobre su actitud hacia Panamá? A mí me suena que necesito más un político que un conocedor de las normas al 100%. ¿Por qué necesitas las dos cosas? Un embajador no está solo en el mundo. Un embajador simplemente, así como el embajador no puede ser una isla que no tenga acceso a la Cancillería y que no tenga ningún peso dentro de la estructura del gobierno, el embajador no trabaja solo. El embajador, si los puestos de las embajadas se llenaran realmente con las necesidades que tiene el país, en ese país, tú tienes un embajador que sea efectivamente la figura, y detrás de ese embajador hay personas especializadas. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de Francia. ¿Cuál es nuestro mayor problema en Francia? Lo identificamos. Después de ahí decimos qué tipo de perfil de personas necesitamos para trabajar nuestros problemas en Francia. Tú tienes a un embajador que es el que coordina y el que recibe la estrategia de Cancillería, y él tiene un equipo que lo apoye. Si todas las embajadoras, todas las embajadas en el mundo no es solamente una persona, y tú tienes a un attaché cultural, un attaché económico, tú las estructuras dependiendo de qué es lo que tú necesitas. Sí, pero Cristian, el embajador es el jefe de la orquesta. Exacto. Por supuesto. El equipo es claro que es real, pero el embajador es el jefe. Pero tú tienes un jefe de la orquesta. El embajador no va a tocar todos los instrumentos. Tú tienes que tener una persona que tenga experiencia, capacidad, todas las cosas, que tenga un peso político, y tú tienes un equipo que conozca, no puede ser un desconocido. Y creo que lo que pasa en gran parte, viendo algunos de los nombres, es gente que no tiene en algunos casos experiencia. Ahora, ahí hay otros nombres que tienen mucha experiencia diplomática, que es necesario también para el manejo de las personas. Y lo que también es que nuestras necesidades en estos países no es igual. O sea, que el perfil del embajador y el perfil del equipo no puede ser igual. No sé, esa es la manera que lo que yo veo, a mí me ha sorprendido hasta el momento, y no voy a decir que es positivo, los nombramientos de Europa. Yo le hago una consulta, profesor. Ayer, viendo cómo los... Ayer no, leyendo hoy lo ocurrido ayer, esa reunión entre Panamá y China, ¿Usted cree que el presidente Mulino se va a tomar el tiempo para negociar ese TLC con China? Que sería muy interesante. Yo estaba pensando, porque yo no recuerdo haber leído ni oído a quién van a nombrar el embajador en China. Que es sumamente importante, ¿no? Ahí vas a tener un perfil. Por supuesto. O sea, un perfil no solamente del embajador, sino un perfil de en qué está pensando el presidente Mulino y su canciller en cuanto a las relaciones con China. O sea, si, por ejemplo, si nombra... Voy a darle un nombre que no tiene nada que ver con el tema, pero lo digo porque conozco de su cercanía con el presidente Mulino. Bueno, si el presidente Mulino, por ejemplo... Ojo, ejemplo, no digo que así sea ni tengo información de que así sea. Si, por ejemplo, nombrara al doctor Aníbal Galindo, embajador de Panamá en China, eso es un mensaje políticamente demasiado claro. Aníbal Galindo y José Raúl Mulino es donde yo puedo saber que tiene una relación política, personal, profesional muy estrecha, muy... Soy muy buenos amigos. Entonces, tú le mandas un mensaje al gobierno de China o tú estás mandando a alguien con ese nivel de proximidad y de cercanía al presidente. Repito, es un ejemplo, no digo que sea así. Pero si tú mandas, por ejemplo, a Edwin Cabrera... ¿Quién es Edwin Cabrera para que mande al embajador de la China? ¿Y usted en qué idioma hablaría? Esa es una burla. ¿Traductor necesitaría, no? En el único que pueda hablar. ¿Traductor necesitaría todo este tipo de intérprete? Eso es una burla, ¿no? Eso es una broma. Se puede llevar a Foncho para que le paguen. No es empresario, no es diplomático, no es, no es, no es, no es, no es. O sea, eso no es un mensaje para un país como China. Pero ¿usted cree que con el acercamiento que puede tener Mulino hacia los Estados Unidos, ese acercamiento lo aleje un poco más del TLC con China? No, pero yo, pero ¿por qué él tendría que estar pensando, a lo mejor él lo piensa, a lo mejor no? O sea, ¿por qué tendría que estar pensando o valorando su relación con China en función de lo que Estados Unidos le diga o no le diga? Le hago la misma, ¿por qué Huawei no ha entrado a Panamá? Eso sería un error, pero si ya están haciendo pruebas. ¿De dónde te sacas que ya no? Ya, pero finalmente, hasta pruebas están haciendo. Accedieron los gringos. Pero ese no es problema mío, y ahí sí yo le reclamo a los presidentes anteriores que se han sentido o que han estado sometidos a ese tema en los Estados Unidos y el tema de Huawei. Ey, tú tienes que ver por tus intereses. Ah, que tú tienes que velar también por tu buena relación con tus socios históricos y todo lo demás, también es cierto. Pero tú no puedes condicionar los intereses de tu relación con China a lo que Estados Unidos te diga o no te diga. Eso sí me parece execrable. No. Pero tal vez no has dicho, no digo que este sea el caso porque no lo sé, pero sí lo puedes poner en la balanza bajo tus intereses con Estados Unidos. O sea, es decir, al final sí pesa en cualquier negocio. A ver, ¿en qué balanza? A ver, vamos a ver, ¿en cuál de las balanzas? A ver. O sea, si tú tienes intereses, ¿cuáles son las prioridades en términos de relaciones internacionales? Que es lo que uno necesita sacar de la relación con Estados Unidos, que uno necesita sacar de las relaciones con China. Si uno necesita más cosas con Estados Unidos y piensa, y puede ser, estoy usando estos países, pueden ser otros, que el tener X o Y relación con China puede, no sé, complicar la relación o el interés que uno tiene de la relación con Estados Unidos. ¿Por qué se va a complicar? Es la pregunta que yo me vengo haciendo. Bueno, pero el problema... ¿Pero cómo sabe usted que no se puede complicar? Yo me estoy haciendo la pregunta, ¿por qué se complicar? Porque esa es la realidad... Porque la realidad es geopolítica, o sea... No, la realidad es trackear dedos, que no es lo mismo de la geopolítica. A ver, ¿usted cree que si Donald Trump llega al poder, va a ser fácil decirle a Donald Trump, no, yo voy a hacer un TLC con China? ¿Pero a ustedes no les sorprendió esa llegada de la delegación comercial china a Panamá, así en silencio? Y le ha bajado el... Pero el gobierno le bajó el perfil. Sí, pero yo... Hasta la forma que le entrechó de la mano hacha. Yo me enteré por... A Martínez hacha al chinito. Hasta la forma que le entrechó de la mano como quien no quiere la cosa. ¿Y por qué? Simplemente yo no me enteré por el gobierno, yo me enteré por la agencia de comunicación que les hizo el trabajo de acompañarlos en su camino del país. Eso es por algo, ¿no? Pero llama mucho la atención que esa visita haya pasado tan en silencio, haya pasado tan bajo perfil, y ni siquiera haya habido la intención del gobierno de Molino de decir, oiga, vamos a hacer bocerías. ¿Está China en Panamá? No. No es un objetivo del gobierno de Molino tener lazos fuertes con China, según lo que pudimos ver en esta visita, porque fue una visita de alto perfil, no de bajo perfil. Son empresarios y delegados del Ministerio de Comercio de China que no vienen todos los días, no es que están en Colombia y cruzan a Panamá. No, 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 no. Cuidado con eso. No, vienen del otro lado del Pacífico. Yo creo que no verlo de esta manera es un poco ingenuo. Y el sentido es que nosotros sí estamos viendo en los últimos años algo que no se había visto en tiempos anteriores, y es la realineación de países en bloques, donde el estar más cerca, y no digo que Panamá está alineado, pero el que uno sea más cercano a un bloque lo aleja de la cercanía a otro bloque. Eso no es algo que le pasa solamente a Panamá, y le va a pasar solamente a Panamá. Lo que tiene que Panamá hacer en función de su propio interés, es decir, a mí a cuál bloque, o a qué grupo, Estados Unidos, los países occidentales por un lado, China y otros amigos por otro, a qué grupo nosotros queremos, debemos y debemos tener más cercanía. Y con eso en la mente, la sensibilidad que hoy vivimos en un mundo más polarizado, en el que tener buenas relaciones o más cercanía con un grupo, nos aleja del otro. El no verlo bajo esa óptica, que no tiene nada que ver con nosotros, pero en una realidad, es un poco ingenuo. Y sí se tiene que manejar con mucho cuidado las relaciones. Y esa es una disyuntiva en la que no solamente está Panamá, están pasando casi todos los países del mundo, y es cómo gestionar estas relaciones. Y el no verlo así es muy ingenuo. Usted acaba de decir que Panamá no puede estar al lado de lo que pasa en el mundo, y Panamá es un socio estratégico de los Estados Unidos. Que Panamá se abra las puertas para con China, pues a Estados Unidos le puede llamar la atención. Pasó con el gobierno de Varela, ¿no? Pasó con el gobierno de Varela. Y en un mundo en donde yo creo que las tensiones entre China y Estados Unidos van a seguir incrementando cada vez. Y esto no es solamente un tema de Panamá. Esto es un tema que le está pasando a todo el mundo que está quedando en el medio de gestionar estas relaciones. Por ejemplo, Australia hace unos años había hecho grandes lazos con China y fue uno de los mayores beneficiarios del crecimiento económico en China. Y ahora, pues por todo el tema de los movimientos en el mar chino, se han peleado con China y firmaron un acuerdo de seguridad con Estados Unidos. Es decir, esto nos está pasando a todo el mundo. Panamá, no digo que ahora Panamá no tiene que tener relaciones con China, pero no ver que gestionar estas relaciones se tiene que hacer con mucho cuidado por lo que está pasando a nivel mundial. Es decir, bueno, nosotros somos una isla y porque nosotros vamos a ser un hito, nos vamos a tomar en consideración todo el conflicto que existe en este momento entre Estados Unidos y China. Nosotros tenemos que elegir en nuestro propio beneficio, en nuestro propio interés, ¿a qué nos queremos alinear más cercano? Porque sí, nos va a tomar cara elegir un lado. El Estado panameño decidió establecer relaciones con China. Los gringos se indignaron por eso. ¿Qué pasó después de eso? Les recuerdo, bueno, ustedes todos estaban... Pero ¿cuánto tiempo le tomó? Yo iba a decir muy joven, joven estaba yo. Un momentito, un momentito. Joven estaba yo, ustedes no estaban probablemente ni por aquí. Cuando Omar Torrijos establece relaciones con Cuba, ¿en qué época? En la época de la Guerra Fría en su apogeo. Y estableció relaciones con Cuba. ¿Y qué pasó? Y los gringos, no, ¿cómo hace eso? Entonces no estábamos al tratado. Me comentan algunos amigos míos que estaban vinculados o que trabajaban directamente con Torrijos. Torrijos toma esa decisión en el momento en que los gringos comienzan a pelotear el tema de las negociaciones. Estás hueveando con las negociaciones, espérate. ¡Tao! Relaciones con Cuba. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado 20, 30, 50 años después? ¿Ha pasado algo más extraordinario de que los gringos se molestaran? Bueno, profesor... No, no, no pasó más nada. No, pero ¿cuánto tiempo nos pasamos sin embajador? Y en el mundo de la diplomacia, eso son señales bien claras. ¿Cuánto tiempo se pasó Panamá sin un embajador de Estados Unidos? ¿Y nos vinimos abajo? ¿Cuánto tiempo se pasó que lo nombrara? Nos vinimos abajo por eso. Pero eso importa. Nos vinimos abajo, estoy preguntando. Nos vinimos abajo por eso. Pero eso importa. Fin de la discusión. Ah, bueno. No, no, no. Ah, no, entonces cuando nosotros... Entonces, bueno, no, cuando... ¿Cómo digo? Esto es un tema de qué, dónde va nuestro propio interés. Después, cuando nosotros tenemos que ir a pedirle... Exactamente. Cuando nosotros tenemos que ir a tocarle la puerta. Y no hay interlocutor. Porque no hubo un embajador en Panamá. No hubo un embajador a Estados Unidos. Que es un mensaje bastante claro para Panamá. Nosotros asumimos eso perfecto. Entonces, después, cuando tenemos que ir a tener un problema, tenemos que ir a tocarle la puerta. Como está pasando ahora con el tema del ARIEN a Estados Unidos. Entonces, no nos podemos molestar cuando no hay interlocutor. Cuando el presidente de los Estados Unidos no reciba al presidente de Panamá. ¿Hace cuánto tiempo? El hecho de que no hubiese embajador y que no hubiese interlocutor no significa que no hubo las comunicaciones necesarias para avanzar. Cortizo le metió el acelerador a las relaciones con Estados Unidos. Cortizo le metió el acelerador. Bueno, pero ¿por qué Cortizo no tuvo los bemoles? Si el asunto era tan malo y como los pro yanquis que era Cortizo, a pesar de que nunca fue a la Casa Blanca, ¿por qué no rompió relaciones con China? Si el asunto era tan malo para los gringos y para Panamá haber establecido relaciones con China, ¿por qué no lo hizo? Es que el problema... Entonces, si tiene las relaciones, es para usarlas, no es nada más para tener un embajador allá y acá. Ok, pero vamos a poner esto de ejemplo, que estábamos hablando con el tema de los embajadores. En su momento, no estoy hablando en estas negociaciones, en las de GAPIS, sino en las anteriores, antes del tema de Panamá Papers. Quienes habían sido nuestros interlocutores con Europa habían sido Estados Unidos, después que Estados Unidos deciera que no quería saber de Panamá por un tiempo. Cuando nosotros necesitamos ese tipo de ayuda, ¿no?, para sus socios o para el mundo occidental, en el que queremos ser parte, después, si nos ponemos en esa actitud poco diplomática, no podemos pedir nada, para cambio. Y cuando no tenemos ni siquiera un embajador de Estados Unidos... Cristi, lo que estás diciendo no nos ha servido ni para lo uno ni para lo otro, perdóname. Ni para lo uno ni para lo otro. No nos ha servido para nada. Y yo no es que en esto soy anti-yanqui, pero tampoco soy pro-yanqui. Es que a mí no me gusta que me estén diciendo lo que yo tengo que hacer si yo tengo mis objetivos nacionales claros. Entonces, que a los gringos les molesta. Ay, qué pena que les moleste, ¿no? Pero, oye, yo tengo relaciones con China. Pero aquí mismo nosotros no estamos hablados... No hablamos aquí a nosotros hace poco que todo el tema de la operación Gricot en gran parte se llevó con algún tipo de ayuda y lo mismo que ha pasado en Latinoamérica con el tema de la criminalidad que se ha hecho con la ayuda de Estados Unidos. Eso no lo hemos hablado aquí nosotros. Es decir, yo no digo que uno tiene que ser más pro-Estados Unidos, más pro-China. Lo que digo es que el no entender lo que está pasando a nivel mundial y ver los conflictos que están existiendo y efectivamente ponernos en esa actitud de ah, bueno, hasta a mí no me importa. Cuando nosotros tenemos mucho más que perder que Estados Unidos en esta relación. Y es una relación que efectivamente, después de Varela, le tomó a Cortizo bastante tiempo meterle cariño, me parece un poco iluso. O sea, me parece un poco iluso porque al final, ¿Quién es nuestro mayor socio comercial? Sí, Estados Unidos. Hasta el momento tiene que ser Estados Unidos. Sin duda. Pero recordemos... El punto es que el presidente Molino lo tiene claro. No puede olvidarse de China. Y le voy a decir algo. Lo hemos hablado, y discúlpame, Leonardo, un momento. Lo hablamos en la campaña y usted dijo, nadie le va a parar bolas a esa posición que usted menciona, Gonzalo. ¿Cuál? India. Hay que prestarle atención a India. Sí. Y usted dijo, nadie le va a parar bolas a India, ¿no? Porque no lo tienen en su radar. Pero hay que tenerlo en el radar. Bueno, pues... O sea, es el país más poblado del mundo. ¿Cómo debes tener a China en el radar? Por supuesto. Estaba revisando fechas. La renuncia de John Philly como embajador y como diplomático estadounidense se da en el 2018, meses después de la visita de Varela a la Casa Blanca y ese encuentro que tuvo con Donald Trump. Es decir que la salida de Philly no se da porque el gobierno de Estados Unidos haya hecho algún trámite o alguna diligencia para decir, oye, embajador, vete porque Panamá hizo relación con China. Por un lado. Por el otro. Recordemos cuánto demoró la confirmación en el Senado de Mari Carmen Aponte como embajadora de Estados Unidos ante Panamá. Así es. Y no fue por un tema de Panamá ni por un tema dentro del Departamento de Estado sino fue por un tema directamente dentro del mismo Senado. Del calendario gringo. Es decir, se unieron muchas cosas que sí, puede ser que parte de lo que dice Christy Teca tenga su veracidad en torno a que Estados Unidos sintió malestar por la decisión de Panamá de establecer relaciones con China y puso el freno en las relaciones. Pero todos los detalles en torno a la salida de John Philly, a por qué se da su renuncia, a por qué Panamá se queda sin embajador y pasa a tener encargado de negocios y hasta que se llega a nombrar oficialmente a Mari Carmen Aponte tienen un porqué dentro del sistema y de la organización de Estados Unidos. Leonardo, pero es que, a ver, lo que digo es que pasarse tanto tiempo sin embajador, la salida de Philly fue por otro tema, pero el pasarse tanto tiempo de embajador, todo eso, incluso la confirmación del Senado, la confirmación del Congreso desde el nombramiento, todo eso es un mensaje bastante claro, no pasa porque sí. Es que yo creo que yo creo que el fondo, tal vez no fue el problema, profesor, sino la forma en cómo se dio esa apertura de relaciones con China, porque usted mencionó que en ese momento el embajador tocó la puerta y Varela dijo, no señor, a mí no me moleste, no le atiendan el teléfono, Estados Unidos habrá dicho, este país latinoamericano diciéndome que a mí, bueno, usted aguante entonces el tiempo que tenga que aguantar para un embajador o embajadora. Pero ejerciste tu soberanía, ejerciste. Yo no estoy diciendo que no. Porque es que si Varela en su momento le hubiera planteado a los Estados Unidos, mira, a mí me interesa estar en la guerra. Le van a decir que no, obviamente. Uno, le van a decir que no. Dos, hay otro elemento que no estás tomando en cuenta, que yo sí me declaro públicamente amigo de Taiwán porque Taiwán es una democracia y Taiwán lo que sí había logrado muy bien en Panamá, en su embajada, era penetrar los distintos y penetrar, en el buen sentido de la palabra, penetrar los distintos niveles sociales, económicos y políticos en Panamá. De tal forma que cuando ellos oyeran el rumor de un establecimiento de relaciones con China, activar esos vínculos en las distintas capas de la sociedad panameña. Por eso tuvieron que hacerlo en ese nivel de secretismo tanto para con Estados Unidos como para con Taiwán. Pero, y eso está en el juego, cuidado, está en el juego, que los híros dirán que no y que Taiwán hubiera activado sus vínculos y sus amistades acá en Panamá. Pero, no pasó ni lo uno ni lo otro. La decisión fue correcta, yo no estoy diciendo que negociar con China y la apertura de relaciones fue incorrecta, fue correcta. A ver, nos beneficiamos más con China que con Taiwán a pesar de que China no es una democracia, eso es claro. Ahora, yo creo que el fondo o la forma a los gringos le importó más que el fondo. Qué pena, ¿no? No, está bien. Ya le conté lo de Cuba. Yo lo que estoy diciendo es el presidente Mulino en su gestión le va a dar la importancia de abrir el TLC y discutir el TLC con China. No será, pero no hay que dejar por fuera de la balanza que Estados Unidos también se enfocó durante el gobierno de Donald Trump en resolver sus problemas internos y las crisis que tenía. Es decir, Panamá quedó en segundo plano sí, por X y W motivo, pero, bueno, quinto o séptimo, pero evidentemente cuando gobernó Trump eso llevó a Estados Unidos a conflictos internos. A América Latina le importó sí a Donald Trump. Y eso dejó todo lo que tiene que ver Panamá y esta región fuera de toda base. Hay que ver si no regresamos a la vida si ganó a Trump. Donald Trump vino a América Latina una vez durante su gestión a un G20. Ni siquiera vino a la Cumbre de las Américas. Pero estamos hablando de las consecuencias, Cristi. Panamá hace relaciones con China, Panamá se queda sin embajador y luego de eso como ustedes dicen no hay un nombramiento rápido o aprobación rápida ni en el Senado ni en el Congreso de un embajador de Estados Unidos en Panamá. Demoró bastante tiempo. A ver, mensaje. Desde antes de Trump Latinoamérica antes de Trump había pasado desde la era de Obama había pasado a quinto plano para los americanos y es la razón por la cual en Latinoamérica toda la región que además coincidió coincidió con el crecimiento económico ¿Y por qué cambió de importancia Latinoamérica para Estados Unidos, Cristi? Porque su enfoque desde la época de Obama se enfoque porque se dieron cuenta que China se les estaba metiendo por los palos en Latinoamérica por favor pero yo incluso lo vería al revés yo diría que China que además coincide con el peak de los commodities a principios del 2010 primero porque hay un cambio ideológico en Latinoamérica en gran parte pero además viene el poder de compra viene el gran momento de crecimiento económico de China ahora en ese momento el conflicto entre Estados Unidos y China no era lo que es hoy en esa época había muchas relaciones mucho más amigables entre China y Estados Unidos y se convierte en el mayor socio principal de Latinoamérica y Estados Unidos Estados Unidos había abandonado de antes a Latinoamérica eso es una realidad también mensaje que nos envían a ver los embajadores todos a ver responden a una estrategia política y diplomática embajadas embajadas claves llevan embajadores de alto nivel y serán reforzadas con personal técnico países claves de Europa tendrán embajadores capaces y seguirán líneas de mi despacho y cancillería el nivel de especulación no se acerca a la realidad para mí todos los países son importantes y los perfiles varían pregunto ¿puedo decir eso? respondo me responden sí a China va un embajador de carrera de alto nivel y experiencia mensaje de José Raúl Mulino presidente no no me alegro porque yo si yo después veo la lista oficial y al final todo lo que me dicen me alegra y cuando uno ve la lista oficial mirará los perfiles y es verdad hasta ese momento podremos dar juicio a cuáles son los podremos opinar pues opinar cuáles son el juicio de los aprovechando la cucharada del señor que está escuchando quisiera preguntarle entonces ¿quién va para India? a mí sí me interesa India mucho muchísimo aunque la gente no le pare de acuerdo con el Fulon Linares una cosa es ser progringo y otra cosa es ser gringuero lo dice un señor que ama la libertad ¿no? estoy de acuerdo los gringos tienen relaciones con China desde 1972 porque no podemos nosotros no y a ver es una incluso una dicotomía el hecho que tengan relaciones con China y con Taiwán además no defienden los intereses de Taiwán pero tienen relaciones con China y recuerde que parte de la política de China es usted no puede tener relaciones con Taiwán si quiere tener relaciones conmigo claro por la razón por la razón por la que Estados Unidos en el fondo no tiene relaciones con Taiwán aunque a los apoyes es un mayor aliado es un mundo lo sacaron pero fíjense las cosas de la vida que lo sacaron hasta de la ONU para que China entrara pero pretender negar la realidad de Taiwán es que está entre las 25 o 30 economías del mundo es una tontería todo el tema de los semiconductores se produce en Taiwán así es por eso es que Estados Unidos los tiene que proteger y yo creo que el tema de Taiwán en los próximos años va a ser el tema porque en los últimos nosotros hemos visto como la retórica de Xi Jinping con respecto a Taiwán que había estaba así como Rusia y Ucrania esta cosa como lo digo pero no nos interesa realmente y vamos a mantener el status quo la retórica de Xi Jinping sobre Taiwán ha ido endureciéndose en el último tiempo por eso es que las alianzas estratégicas incluso el acuerdo que firmó Estados Unidos el Ocus con Australia Nueva Zelanda me olvido los países pero el de seguridad en el mar es muy importante porque si estamos viendo una una repolarización una real realineación de los países en temas de seguridad y la pregunta que justo estaba en un panel de expertos que se están preguntando realmente que va a pasar el día que Estados Unidos que China invada no va a pasar absolutamente nada como no pasó nada con Hong Kong punto y final yo si creo te crees de donde se va a meter una guerra con China no lo va no no a ver si lo que estamos viendo me sorprende tu conclusión cuando estás viendo que tanto Estados Unidos como Europa que es otra otra historia se ha metido de cabeza en la forma que se ha metido Ucrania versus Rusia ¿tú crees que lo de Taiwán va a ser así? que ya que los gringos se van caminando para que Gonzalo pueda hacer para que Gonzalo pueda para que Gonzalo pueda decir esa cosa de manera tan contundente yo asumo que tienes información que yo no manejo le voy a decir lo siguiente estás comparando peras con manzana le voy a decir algo le voy a decir algo Estados Unidos no se ha adentrado en una guerra con Rusia no ha financiado Ucrania pero no ha atacado a Rusia punto y final ¿usted cree que Estados Unidos va a agarrar sus F-16 y va a llevar no pero va a financiar a Taiwán bueno financiar a Taiwán punto como lo puede hacer la OTAN ahora en una guerra bélica Estados Unidos no se va a meter y ¿sabe qué Cristi? puedo comparar peras con manzana pero Hong Kong era un territorio democrático que no pertenecía a China y que en cuestión de 5 meses se lo quitaron pero tenía fecha de cumpleaños Gonzalo no que se lo quitaron tenía fecha de cumpleaños a ver fecha de cumpleaños de qué de entregarlo pero no a China Gonzalo primero acabas de decir algo que es perdóname pero acabas de decir algo que es completamente incorrecto a ver dígame Hong Kong Hong Kong desde los 90 si es si era si es parte de China eso tenía un nombre que era dos estados dos estados un país cuando el Reino Unido le devuelve a Hong Kong a China se acabó esa historia o sea entonces decir acabas de decir que Taiwán no pertenece a China para los chinos le pregunto pero aquí no le pregunto es que quiero saber Gonzalo no perdón no no o sea no voy a caer en este juego porque estás discutiéndome por el placer una cosa es Taiwán si señor fueron de la isla y tienen un gobierno completamente aparte si y otra cosa es Hong Kong cuando cuando Cristi Cristi cuando el Reino Unido negoció la entrega de Hong Kong se la negoció a China le dio su territorio de vuelta ¿estás seguro que fue así? por su no para saber y se no si y se llama se llamaba dos estados un país ok esto decía que Hong Kong era parte de China pero Hong Kong tenía capacidad de autogobernar eran dos sistemas Cristi un país dos sistemas exactamente dos países dos países un país dos sistemas un país dos sistemas lo que decía el acuerdo ¿no? era que Hong Kong se mantuvo tenía iba a tener la capacidad de gestionar su gobierno pero seguía siendo parte de China la pregunta es ¿Hong Kong es autónomo o no es autónomo? tenía un gobierno autónomo pero era parte de China era más cerca un protectorado a Taiwán no o sea Taiwán no tiene nada que ver Taiwán no hay forma de compararlo no hay forma de compararlo no hay manera de compararlo entonces eso no implica que lo que hizo China sí fue una violación del tratado que tenían con los ingleses cuando se le entregó Hong Kong eso sí es cierto China cuando pasó la famosa ley que podían extraditar a personas la ley política que fueron las protestas fue una clara violación al tratado con el Reino Unido eso sí es cierto pero eso no es que era un país autónomo si era parte de China no no está bien siempre ha sido ustedes dicen eso para mí Hong Kong es un territorio autónomo y que China lo agarró listo se acabó y se acabó una consulta una consulta ¿por qué creen que ¿por qué Joshua Wong está preso? me pregunto un momentito pero espera yo no sé ni quién es el señor no te preocupes por eso tenía fecha de cumpleaños que el Reino Unido perfecto devolvía a Hong Kong eso estaba pactado pero no es que se le devolvía a China pero si era un mismo país con dos sistemas que es lo que Cristi te estaba diciendo ahora como también dijo Cristi que China violó lo pactado con el Reino Unido dice olvídate que nada para el carajo todo el mundo aquí ustedes son un solo sistema igual que el resto de China pero lo que estamos tratando de plantear a diferencia no se puede comparar a Hong Kong con Taiwán ¿cómo surge Taiwán? producto de la guerra interna y van a este grupo y se refugian en Taiwán y fundan su estado ahora ellos ahora otra cosa que China no quiere reconocer y que quiere insistir en que eso es una provincia rebelde ah bueno pero que es una realidad política económica histórica todo lo que quiera cumple con todos los requisitos de un estado que no era Hong Kong que era un protectorado un dominio del Reino Unido Taiwán cumple con todas las características de un estado que no era Hong Kong por eso digo que no lo puedes comparar pero ese no es el punto el punto es que yo no veo a Estados Unidos mirando para el cielo si China arremete contra Taiwán y estoy de acuerdo contigo que no es que va a mover sus acorazados ni sus portaviones para allá no, no lo va a hacer pero que le va a inyectar y que le va a poner lo necesario para resistir eso yo no tengo ninguna duda creo yo a mí lo que pasa es que yo no la pregunta como digo es una de las grandes preguntas de este siglo es ¿qué va a pasar? porque nadie realmente sabe están argumentos de por qué China al final no lo va a hacer hay argumentos que al final Estados Unidos va a ser mucho más belicoso y menos belicoso hay argumentos de todos lados lo que es una respuesta que a este momento se están haciendo y se está haciendo prácticamente todas todas las comunidades de relaciones internacionales es ¿qué va a pasar si eso llegue? va a ser mucho más intenso que el tema de Ucrania que ya ha sido bastante intenso entonces yo no tengo yo no puedo decir ni puedo predecir cuál va a ser la actitud de Estados Unidos ni puedo predecir claro cuando tú tienes un gobierno que es más consistente como es China tú puedes ver los patrones de manera más estable que en Estados Unidos pero yo no tengo la información para decir ninguna cosa a que Estados Unidos no va a mover un dedo a decir que sí mientras todo eso ocurre joven Cristi estaremos pendientes ya en base al mensaje del presidente la incógnita ahora es quién será ese embajador en China que por lo que dijo el presidente en el mensaje que nos envió va a ser de alto perfil y qué y diplomático ¿no será usted? yo ni tengo perfil ni tengo experiencia diplomática señor Leonardo así que deje la burla dice a China va un embajador de carrera de alto nivel y experiencia me alegro un mensaje ella sabe usted pendiente yo creo que tengo ese nombre ajá y entonces pero no se lo puedo dar como usted dice ah bueno como usted cree sí usted sabe lo que se dice en la calle ¿no? a creer a donde se va a la iglesia así como usted dice que lo sabe pero no lo puede decir lo sé pero no lo puede decir ya no los explicaron no suelten los nombres porque si no el beneplácito no ha sido otorgado entonces el país se siente ofendido pero sin embargo me parece justo hasta cuando suelten los nombres me parece justo no especular hasta que suelten los nombres sin embargo ayer la lista que publica el Merdi que ya la leí circuló profusamente ¿no? sí pero me parece justo la verdad esperar bueno 7.38 minutos tenemos visita amigos oyentes oiga Cristi Melisa me gustó incluso aquí me están ponderando lo he enviado hoy haces clic y te vas al Merdi haces clic y te vas a ver a escuchar el programa en vivo haces clic y todo o sea tienes un menú de opciones y te vas a ver el programa